Nos queda poquito tiempo. ¿Les parece si introducimos muy rápidamente el tema del telescopio del horizonte de eventos? Y luego ya en el tiempo extendido nos explayamos más, pero quizás dejar el titular antes de la desconexión sobre esta nueva observación. Por ejemplo, Francis, ¿quieres comentarlo? Sí, bueno, el telescopio del horizonte de sucesos observó en el año 2017 el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia y el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de la galaxia M87. M87 es un agujero negro de 6.400 millones de masas solares, enorme, y visto desde la Tierra tiene un tamaño angular parecido al de nuestro sagitario asterisco que tenemos en el centro de la galaxia. Bien, se hicieron observaciones en polarización, pero se publicó en el año 2019 solamente la imagen en intensidad. Se dejó el análisis de la polarización para un análisis posterior, porque es mucho más difícil analizar la polarización, porque la polarización ronda menos del 20% de la señal. Luego es bastante más difícil de analizar. Y ahora pues se acaba de publicar. Se acaba de publicar una nueva imagen. Hay que recordar sobre todo el punto clave que tienen que recordar nuestros oyentes así de manera rápida, es que la imagen que todo el mundo está vendiendo, que estamos viendo de esta sombra del agujero negro supermasivo de M87, con unas líneas muy bonitas, muy delgaditas, muy finitas, en colores amarillos y naranjas, es completamente mentira. Sí. Es completamente mentira, porque el punto gordo que ve este instrumento colectivo, que son ocho instrumentos que observan en paralelo, es un punto gordo que es del orden de la anchura del disco ese amarillo brillante que se ve en la imagen. Entonces, obtener un detalle tan finito, tan delgadito, es absolutamente imposible. Entonces, lo que pasa es que nos están vendiendo, en la mayor parte de los medios, una imagen completamente artificiosa, completamente artística, como la imagen resultado. Cuando la imagen correcta serían unas poquitas rayitas, que son las pocas que se ha podido estimar del campo de polarización. Esta imagen es compatible en el sentido de que solo han rayado la zona en la que la polarización lineal es más llamativa, no han rayado todo el disco, porque en otras regiones la polarización tiene un porcentaje mucho más bajo, se supone que asociado a la turbulencia de lo que estamos viendo, de la materia, del plasma en el disco de la creación que rodea al agujero negro supermasivo. Pero bueno, ese es el punto quizás clave. Se ha logrado ver en polarización, es decir, hemos logrado ver el efecto de los campos magnéticos, de los electrones fuertemente acelerados que producían la radiación sin crotón, que es lo que vimos en la imagen de 2019. Entonces, esa radiación está polarizada linealmente, no hemos observado la polarización circular, o sea, si debe de ser muy pequeña, menor del 1%, y la polarización que hemos observado lineal está concentrada en la zona de la mancha brillante, la zona más brillante de la mancha, ahí está concentrada esa polarización lineal. En el resto hay menos polarización lineal, luego se asume que la turbulencia de ese plasma es mayor en el resto de las regiones y en esa región del pico es un poco menor, y por eso podemos ver el campo magnético, estimar el campo magnético a partir de la polarización. Pero en cualquier caso es una imagen, de nuevo, como pasó con la anterior, que nos ofrece muy poca física, pero que ha costado muchísimo año y muchísimo trabajo. Esto es una colaboración de más de 300 personas, trabajando muy duro, han trabajado con muchos algoritmos diferentes, han generado una enorme cantidad de imágenes por ordenador para poder hacer una especie de matching, una especie de ajustar lo que observamos, que es muy poco, porque la información verdadera que hemos obtenido es extremadamente ridícula, son unos poquitos puntos y a partir de ahí obtener información es muy difícil. Entonces tenemos muy poca información científicamente fiable, irrazonable y rigurosa, y lo que sí tenemos es que había que publicar una nueva imagen, porque se está retrasando la imagen de Sagitario a Asterisco, porque está siendo mucho más difícil obtenerla de lo que se pensaba. Entonces se ha sacado esta nueva imagen, que ya os digo, a nivel de medios ha copado todos los medios, todos los divulgadores del mundo se han hecho eco de esta imagen, pero que a mí me sigue echando en falta más ciencia, que sea una imagen que nos dé información muy razonable, ha permitido estimar la densidad de electrones en el plasma, que puede producir esto, pero la verdad es que hay muy poquita información ofrecida. Y la intensidad del propio campo magnético también. Pero todo con límites extremadamente malos y muy basados en modelos. Si tú te lees en los artículos te das cuenta de que en realidad, como no tienen datos, pues todo está basado en modelos. Es decir, un artículo de estimación teórica de estos resultados hubiera dado un resultado prácticamente muy similar. Sí, nos dice que lo que se ha visto es comparable con lo que se esperaba, igual que pasó con la imagen. Pero sí, yo también quería hacer énfasis en eso que has dicho, que me parece que está en la nota de prensa esa imagen con las rayitas, que parece como que tiene pelos. Esa imagen es una recreación. Está inventada, está basada en que sabemos que la polarización tiene esa dirección. Pero recordemos, los píxeles son del tamaño como medio del grosor del donut ese. O sea, los píxeles son muy gordos en esa imagen. Y en cada uno de esos píxeles gordos sabemos en qué dirección va la polarización más o menos. Y en base a eso se han puesto esas rayitas para guiar el ojo e indicarte, pero esas rayitas se han hecho, se han puesto a posteriori sobre la imagen para guiarnos e indicarnos en qué dirección va la polarización. Pero no es una imagen real. No hay que pensar que eso es real, ni muchísimo menos. Ese es el punto clave, creo yo, más irrelevante a destacar de esta noticia. Y ahora comentaremos más después de la pausa. Bien, pues gracias por seguirnos acompañando. Estábamos hablando de estos nuevos resultados del telescopio del horizonte de eventos, que por cierto me había olvidado agradecer a nuestro amigo Ángel López Sánchez, que fue el que nos envió la noticia cuando todavía estaba embargada. Porque, bueno, yo no lo sabía, pero a él le había llegado la información. Yo no estoy en estas listas de distribución de embargos, así que Ángel nos lo comentó y estuvo bien porque al enviarnos el artículo nos dio tiempo de mirarlo un poco con algo de antelación, porque si no nos hubiera pasado lo típico de que sale el miércoles y nosotros tenemos que grabar el jueves y no nos da mucho tiempo de verlo. Porque yo siempre digo que si sale el miércoles ya para el programa la semana que viene, porque yo no voy a estar aquí en modo emergencia leyendo artículos a última hora. Que bueno, que está bien, que es un resultado interesante. En radio, la polarización, bueno, gente como yo que trabajamos en física solar, nos parece súper importante porque el campo magnético imprime polarización a la luz y es una de las mejores formas de poder mapear el campo magnético. Y entonces, claro, en el visible es muy complicado, pero en radio suele ser automático porque como tú tienes una antena, los detectores suelen permitir... A ver, la diferencia fundamental de las ondas de radio con respecto al visible es que nuestros detectores son suficientemente rápidos como para seguir en radio la variación del campo magnético. O sea, perdón, del campo... Bueno, sí, del campo electromagnético. La luz es una vibración del campo electromagnético que en el caso de las ondas de radio es suficientemente lenta, que solo es unos cuantos miles de millones de veces por segundo y a esa velocidad tenemos tecnología que puede medir esa variación. Podemos ver cómo el campo eléctrico sube baja, sube baja. Nuestros evidentes que tengan en cuenta que la polarización es básicamente la dirección en la que vibra el campo magnético. Entonces, en la medida en que tú lo puedas seguir, pues puedes decir en qué dirección va. Si va muy rápido y no la puedes seguir, pues no puedes. Exacto. En el visible va demasiado rápido y nosotros no podemos seguir la vibración. Entonces, lo único que podemos medir es la intensidad. Vemos que ha llegado una onda que al chocar el fotón contra nuestro detector ha producido un impacto que ha arrancado 23 electrones. Pues eso es... Bueno, se pueden hacer cosas, ¿no? Se pueden poner filtros de polarización y sabes que lo que te llega ahí es solo lo que tiene esta polarización. Y de esta manera, de una forma así un poco indirecta, mides la polarización, pero siempre también perdiendo parte de la intensidad. O sea, tiene como ventajas, desventajas, ¿no? Exacto. A eso iba. Para poderlo hacer tienes que tener filtro. Filtro quiere decir que estás perdiendo luz, lo cual en astrofísica poner un filtro es una tragedia. O sea, cuando pones un filtro quitas luz, que es como... Nos esforzamos en hacer telescopios muy grandes para captar mucha luz y luego resulta que vas y la filtras. Eso es casi un crimen, ¿no? Pero en general, eso, tu detector no es sensible a la polarización. Por eso tienes que poner filtros para quedarte solo con la luz que está polarizada en cierta dirección. Mientras que en radio no necesitas hacer eso, sino que puedes directamente medirla. Puedes medir cómo va vibrando el campo y en qué dirección lo hace, y eso te da directamente la polarización. Lo que pasa... O sea, que esa medida ya estaba en los datos originales del IHT. No es que hubiera que hacer medidas nuevas. Lo que pasa es que analizarlo es complicado y por eso han tardado todo este tiempo. Pero bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La información que da, yo creo que es interesante porque dices, bueno, no es... Digamos que no te cargas los modelos que teníamos de agujeros negros, ¿no? Sabemos que tienen que tener campo magnético. ¿Por qué? Porque están chupando material súper caliente. Este agujero negro está tragando algo así como dos masas terrestres por día. Eso es material que está cayendo a millones de grados. Por tanto, es plasma. Plasma es eléctricamente conductor. Se está moviendo muy rápidamente y eso va a generar campos magnéticos potentes. O sea, que es esperable que haya una dinamo en torno a los agujeros negros y es esperable que eso genere campos magnéticos relativamente potentes. En este caso creo que está entre unos pocos gauss y 30 gauss o algo así. Pero claro, extendiéndose... Eso no parece mucho, pero extendiéndose sobre... No sé, ¿cuánto se puede extender eso? Años luz. Probablemente un año luz o así. De radio. Es una barbaridad de campo magnético, ¿no? De energía magnética que hay ahí metida. Y eso al final es lo que canaliza a los chorros. Yo quería comentar un poco en la línea de Francis que efectivamente este resultado... O sea, quiero decir, es muy interesante porque es como bonito ver cómo se va desarrollando una técnica en vivo y en directo, ¿no? Pero efectivamente los primeros pasos de las técnicas muy a menudo no te dan resultados súper espectaculares. Y eso es yo creo lo que le pasa un poco al Event Horizon Telescope, ¿no? Que están dando sus primeros pasos, no pueden sacar una cantidad enorme de información todavía y, bueno, van publicando lo que tienen y además saben que lo que tienen es una cosa que tiene una venta buena en el público, que a la gente le interesan, los agujeros negros y tal. Entonces intentan lo que van teniendo, pues vendértelo de una manera que sea bonita, ¿no? Y visual. Pero yo creo que es un ejercicio interesante mirarse el paper, el artículo, que además es libre y cualquiera lo puede abrir. Y si lo abres por la página 12, pues puedes ver estas imágenes bonitas que son las que todos hemos visto en los medios y encima la que yo creo que es la imagen de verdad. Entonces tú ves esta imagen con la luz amarilla y ahí estas líneas onduladas y tal y cual y luego encima lo que ves es una cosa en negativo donde el amarillo aparece en negro y encima de eso aparecen, a ver, una, dos, tres, cuatro líneas de polarización que son realmente entiendo la resolución que tienen, ¿no? O sea, en ese espacio de intensidad en el que tú ves una intensidad, pues ves cuatro píxeles de polarización entre comillas y no esa cantidad de líneas que en el dibujito bonito pues habrá por lo menos diez o quince. Esta imagen es una imagen procesada, es decir, no son las imágenes de los datos que han obtenido, es una combinación de todas las imágenes que han obtenido en esos días y también es dudoso que esos datos que vemos, esos puntitos a rayitas, sean realmente del todo fiables a lo que se puede hacer. O sea, ahí hay parte de modelo de lo que esperamos ver que está forzando que se vean esas poquitas rayitas. Pero sí es verdad que esa imagen es mucho más realista de lo que de verdad se ha visto. Sí, es interesante esto que dices de los modelos, ¿no? Porque precisamente lo que las observaciones o los experimentos directos tienen es que te pueden ofrecer el aspecto de la naturaleza crudo, ¿no? Sin que tú tengas que poner ahí el filtro de lo que tú crees sobre la naturaleza. Pero esto es tan difícil, está tan lejos y está tan en sus inicios la técnica que los modelos son muy importantes. En realidad le pasa lo mismo, por ejemplo, a las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, sin un modelo de cómo es la onda de una fusión de agujeros negros, tú no podrías interpretar fácilmente esos datos crudos. Entonces, bueno, pues es lo que sucede cuando las técnicas están en sus primeros pasos. No es que nos estén timando los del Event Horizon Telescope, pero sí que es verdad que molaría como poder sacar, que fuese más fructífera, ¿no? Esa imagen cruda, que de verdad pudiésemos tener ahí mucha información. Pero bueno, todavía no estamos en eso, digamos. Yo, de todas formas, voy a argumentar que no hay técnicas que dependen de modelos y técnicas que son independientes del modelo, sino que hay todo un continuo. O sea, al final todas dependen del modelo. Cualquier observación en la vida depende de un modelo. Si yo saco una fotografía, yo realmente lo que tengo en cada píxel son un cierto nivel de, un número de electrones. Bueno, ni eso. Voy a tener al final un cierto voltaje detectado por la electrónica y yo tengo un modelo que me dice que ese voltaje viene de no sé cuántos electrones que han sido arrancados y tengo otro modelo que me dice que esos electrones arrancados vienen de no sé cuántos fotones que han incidido ahí y luego esos fotones yo, y luego tengo que hacer una calibración de mi cámara. O sea, que incluso una fotografía tiene modelado detrás, ¿no? Sí. Pero bueno, es un modelado tan directo y tan impepinable y tan bien establecido que no lo cuestionamos. Sabemos que es casi la realidad absoluta, ¿no? Pero al final, en el fondo, estamos todos un poco en la caverna de Platón, viendo sombras. Otra cosa es que ciertas sombras las tenemos muy bien controladas y ciertas otras, o sea, lo que digo es que hay todo un continuo, ¿no? Una fotografía tiene un poquitito de interpretación, pero que está muy bien definida y muy bien controlada. Y una imagen de LHT o una onda gravitacional de LIGO, pues tiene bastante más masajeo y bastante más modelado ahí detrás. Exacto. Tienes que asumir un poco lo que vas a ver. Y esto sí que es epistemología, no el libro de Aviloé. Esto es epistemología. Es dónde está el conocimiento en las cosas que tú estás viendo. Calla, calla, no nos vayan a cambiar de categoría aquí ahora el podcast. Y nos pongan en misterio, ¿no? En misterio. Oye, siempre me ha hecho gracia que es misterio y otras realidades. Bueno, eso es como decir mentira, ¿no? Otra realidad quiere decir que no es la realidad real. O sea, la realidad es la que es. Si me dices otra realidad, es como mentira, ¿no? Es que lo estás viendo con los ojos equivocados. O sea, al público de esa categoría le encanta ese título. Y lo ve completamente lógico y completamente razonable. Porque entienden que hay muchas realidades. Sin embargo, para nosotros es una contradicción, realmente. No, no, a mí me encanta ese título y me parece muy lógico y muy razonable para esa categoría. Sí. Es justamente eso, otras realidades. Podríamos haber dicho una fumada, pero alguien dijo, pero Einstein, no podemos poner eso. Bueno, pues pon otras realidades. Bueno, volviendo al EHT, que bueno, que este resultado es interesante. Que yo lo que tengo ganas es de ver la imagen de Sagitario a estrella. Esa es la que de verdad me apetece. Pero está bien ver que la técnica va madurando hasta el punto de que puede ir extrayendo esta información, ¿no? También, de nuevo, a mí esto, el Event Horizon Telescope, me recuerda un poco a los telescopios de neutrinos. En el sentido de que son dispositivos o, bueno, grandes colaboraciones para observar el cosmos, pero que pueden observar muy pocas cosas, en realidad. Los telescopios de neutrinos hacen mucha física de neutrinos, pero sobre todo de neutrinos difusos, que bueno, que llenan el universo, pero que no se sabe muy bien de dónde vienen. Y hay solo unas poquitas fuentes de neutrinos concretos que vienen de un sitio que identificamos. Pues al Event Horizon Telescope le pasa algo similar, ¿no? Que ahora mismo es un dispositivo que solo puede observar dos objetos, que son M87 estrella y Sagitario a estrella. Y de uno empiezo a tener dudas ya. Yo ya empiezo a tener dudas de que Sagitario a estrella, ¿no? Porque es que no han dicho absolutamente nada. A ver si va a ser que no está. A ver si va a ser que no hay Sagitario a estrella. Bueno, los rumores son que sí, que se está haciendo el análisis y que se va a publicar. Lo que pasa es que se tiene que publicar una película y el análisis es mucho más complicado. Entonces, es muy posible, ya sabéis que no solo se tomaron estas observaciones en 2017, sino que se repitieron en 2018 y 2019, que en 2020 no hubo observaciones, y que se esperan para este año en 2021 también. No sé si podrán hacerse en 2021, no, yo no lo sé. Pero que por lo menos las de 2018 y 2019 es posible que se volvió a observar estos dos objetos, es posible que se unan a las de 2017 y cuando se presente esa película de Sagitario a estrella, se presente con datos de tres años, no con datos solamente del primer año. Porque los datos del primer año sean incapaces de podernos permitir obtener una imagen. Y por eso, en parte, se puede estar retrasando todo este análisis. No, no, llegará y será muy bonito cuando llegue, pero es esto, ¿no? O sea, son técnicas que están tan en el límite que ahora mismo son capaces de observar pocos objetos. O sea, yo creo que en parte la sorpresa de LIGO, por ejemplo, es que estén llegando a observar ya tantas fusiones de estas, ¿no? Que observaron una muy grande al principio y, bueno, pues están teniendo bastantes. Pero los primeros pasos de una técnica siempre son pasos un poco tentativos, que a veces tienes suerte y das con muchos objetos y otras veces no tanto. Sí, con LIGO ha habido mucha suerte, porque ya os digo, la opinión oficial es que se iban a observar básicamente fusiones de estrellas de neutrones. Sí. Y hay muy poquitas y entonces se esperaba observar poquitas, ¿no? Nadie concebía que existieran agujeros negros de más de 30 masas solares. O sea, o hay un número suficiente para provocar fusiones y sistemas binarios. Puede que existieran, pero eran muy poquitos los que se pensaba que estaba todo picado, alrededor de 20. Y en ese caso, si hubieran observado, al observar el primero, que es del orden, los dos agujeros negros que se fusionan, del orden de 30, y uno en la fusión, ya uno espera que va a haber muchos. En este último RAM de LIGO-Virgo se ha publicado un tercio de los datos, pero quedan dos tercios de los datos por publicar. Probablemente se ha observado como cerca de 30 objetos en un tercio, pues se van a observar más de 100 objetos en este tercer RAM. Sí, de nuevo también, cuando un nuevo instrumento aparece que observa algo que no se podía observar hasta entonces, pues uno está abierto a sorpresas. Y con LIGO-Virgo ha pasado esto, ha habido sorpresas. Y si con esta medida de la polarización del Event Horizon Telescope hubiese salido, pues yo qué sé, en el sentido contrario al que los modelos dan o algo por el estilo, ahora estaríamos hablando de ¡guau! ¿Qué descubrimiento ha hecho el Event Horizon Telescope? ¿Qué está pasando con los modelos? No entendemos este agujero negro, ¿no? Claro. A eso iba, ¿no? Que por lo menos nos refuerza que lo que pensábamos no está desencaminado, o no demasiado desencaminado. A ver si cuando vayan saliendo más detalles, pues a lo mejor ahí empezamos a encontrar grietas. O sea, mencionaba Alberto las posibles fuentes de los telescopios de neutrinos. Esto lo comentábamos el otro día. Es que básicamente creo que se puede observar el Sol, la supernova 1987, esta, ¿no? Se observó cuando se observó, ya está. Sí, claro, en aquel momento. Y creo que ya no hay más fuentes, ¿no? Las artificiales, las que hacemos nosotros, ¿no? No, no, hay más, hay más. Hay dos más. Una de ellas es menos interesante... Bueno, a mí me parece muy interesante la Tierra, ¿vale? Hemos observado neutrinos de la Tierra y nos ha permitido poner a prueba ciertos modelos de la estructura interna de la Tierra, aunque de manera muy burda todavía. Y luego está el blázar este que se observó en el año 2018, si no recuerdo mal, y que no recuerdo el nombre porque es un nombre de estos de catálogo un poco largo. Pero es básicamente una galaxia activa, el eje de cuyo agujero negro mira hacia nosotros. Entonces nos está disparando partículas. Últimamente disparando, ¿no? Bueno, se observaron... Hubo un exceso de 13 neutrinos, si no recuerdo mal, en aquel paper del año 2018. Y no sé si se ha publicado algún otro paper sobre ese objeto. Yo creo que no. Pero vamos, si a lo largo de unos años observaron 13, pues debe de querer decir que es algo aproximadamente continuo. Sí, Bruno Jiménez pone en el chat de YouTube que es TXS 0506 más 056. Que es ese blázar del que se han observado neutrinos. Sí. O sea, ahora mismo hay cuatro objetos de los que hemos observado neutrinos. Cuatro objetos astrofísicos, digamos. Que son la Tierra, el Sol, la supernova y este blázar. El del blázar solo se ha observado un neutrino, ¿eh? Que no pensemos que se ha observado mucho. Solo uno, ¿eh? Creo que TXS me suena que es de Transient X-Ray Source, como la fuente transitoria de rayos X. Francis, seguro que solo uno. Porque yo creo recordar que lo que había era un exceso sobre el fondo de neutrinos y que era un exceso de más de uno. Pues no lo sé, pero oficialmente, bueno, en su momento la noticia fue solo de uno. No sé si ha habido posteriormente alguno más, pero en principio fue solo de uno. No, igual estoy yo mezclando. Observado por IceCube. Lo que no sé es si otro instrumento también observó algo, ¿vale? Puede que otro instrumento... No, mi recuerdo era de IceCube, pero no, no. Será que estoy mezclando yo cosas. Veo que estamos haciendo una transición suave hacia el siguiente tema.